Hemos orado, hemos pedido la dirección de nuestro Dios Y ahora nos toca abrir nuestro corazón para que Él pueda hablarnos a nosotros a través de su palabra De todas las bendiciones que Dios anhela dar a cada hijo suyo De toda bendición que la iglesia pueda recibir El Espíritu Santo es la más grande y la más completa de todas las bendiciones que Dios nos pueda dar Porque al recibir al Espíritu Santo recibimos la plenitud de Dios Y junto con el Espíritu Santo vienen todas las demás bendiciones espirituales en su estela El Espíritu Santo no es solamente un poder, una fuerza El Señor Jesucristo habló de esta manera sobre el Espíritu Santo Y vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio según San Juan En el capítulo 16 San Juan capítulo 16 Dice en el versículo 5 en adelante Pero ahora yo regreso a aquel a quien me envió Y ninguno de vosotros me pregunta ¿A dónde vas? ¿A dónde se iba Cristo? De regreso al cielo, de donde había venido Recuerden que este capítulo que estamos leyendo Fue la conversación que Cristo tuvo con sus apóstoles La última noche que estuvieron juntos antes de su entrega Ese jueves por la noche en el aposento alto Él les habló estas palabras que estamos leyendo Y solamente unas horas más tarde Fue entregado en manos de una turba asesina Fue enjuiciado rápidamente Y en menos de 12 horas Ya estaba clavado en una cruz Fue la última oportunidad que él tuvo De hablar con sus discípulos Y les dice Les dije que me voy Y nadie me pregunta ¿A dónde vas? Versículo 6 Antes bien Porque os he dicho estas cosas Tristeza Ha llenado Vuestro corazón Claro que se pusieron tristes los discípulos Cuando él les dijo me voy Y no solo les dijo me voy Les dijo a donde yo voy Ustedes no me pueden acompañar No pueden ir conmigo Eso está en la misma conversación que tuvieron En San Juan En San Juan En el capítulo 13 Y en el versículo 36 Le dijo Simón Pedro Sin que me hayas negado Sin que me hayas negado Tres veces Eso lo estudiamos anoche ¿Se acuerdan? La caída de Pedro La negación de Pedro El zarandeo que él tuvo Y todos los demás apóstoles Abandonaron al Señor Lo dejaron solo En su hora de tragedia En su hora de más necesidad Pero Ahora volviendo al capítulo 16 Jesús les dice Porque os he dicho que me voy Os habéis puesto muy tristes Y ahora en el versículo 7 Del capítulo 16 Pero yo os digo la verdad Os conviene Que yo me vaya Porque si yo no me fuese El Consolador no vendría a vosotros Mas si me fuere Os lo enviaré Y cuando él venga Convencerá al mundo de pecado De justicia Y de juicio Conviene que yo me vaya Porque si no me voy El Consolador no vendría a vosotros ¿Quién es el Consolador? Ya él les había dicho En el capítulo 14 Y en el versículo 26 Mas el Consolador El Espíritu Santo A quien el Padre enviará En mi nombre Él os enseñará Todas las cosas Y os recordará Todo lo que yo Os he dicho Si ustedes notan Jesús habla del Espíritu Santo No como una fuerza No como algo Inmaterial Como algo que Simplemente Podemos recibirlo Es cierto que se recibe Pero se recibe Con una persona Porque dice Jesús Él Os enseñará Todas las cosas Habla de él Con el pronombre Personal Él Os recordará Todas las cosas Y luego De vuelta Al capítulo 16 Cuando él Venga Convencerá al mundo De pecado De justicia Y de juicio Cuando él Venga Versículo 13 Pero cuando venga El Espíritu De verdad Él os guiará A toda la verdad Porque no hablará Por su propia cuenta Sino que hablará Todo lo que oyere Y os hará saber Las cosas Que habrán De venir Así que Aquí se habla Del Espíritu Santo Como el Consolador Como el que va A venir Enviado Para tomar El lugar De Cristo Cuando él Se va La mensajera Del Señor En el libro Evangelismo En la página 447 Y 448 Por cierto Ese libro Es parte De los 10 tomos Que tenemos Del Espíritu De profecía Para compartir Con ustedes El libro Evangelismo Tiene una sección Entera Donde habla De la Deidad De quien es Dios Y habla también Del Espíritu Santo Y allí dice Que el Espíritu Santo Es la tercera Persona De la Deidad Dios Padre Es la primera Persona Que constituye La Deidad Dios Hijo Es la segunda Persona Y el Espíritu Santo Es la tercera Persona De la Deidad Pero es Espíritu Así como el Padre Es Espíritu No lo podemos ver Porque es un ser espiritual Pero eso no quiere decir Que no es un ser Si ustedes notan Dice Él Convencerá Solamente alguien Que tiene mente Puede convencer A otro Solamente alguien Que tiene Voluntad El Espíritu Santo Puede Puede Guiar Puede enseñar Puede recordar Todas esas obras Son obras que las puede hacer un individuo No una influencia O una fuerza Solamente alguien que tenga una mente Por eso La palabra de Dios Nos dice Que el Espíritu Santo Da testimonio A nuestro Espíritu Y el Apóstol San Pablo Escribiendo A los Corintios En Primera de Corintios Capítulo 2 Dice en el versículo 11 Porque quien de los hombres Sabe las cosas del hombre Si no el Espíritu del hombre Que está en él Así tampoco nadie conoció Las cosas de Dios Si no por el Espíritu De Dios Así que para poder entender Las cosas de Dios Tenemos que recibir El Espíritu De Dios Y el Espíritu Santo Es esa persona Que Dios nos da Para que esté con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo Vamos a ver Cuáles son algunas De las funciones Del Espíritu Santo Ya leímos la primera Cuando él venga Dice Jesús en San Juan Versículo 16 Capítulo 16 Y versículo 8 Juan 16, 8 Primera función Del Espíritu Santo Cuando él venga Convencerá Al mundo De pecado De justicia Y de juicio La obra del Espíritu Santo Es traer convicción A nuestro corazón De que somos pecadores Que necesitamos La justicia de Cristo Es el Espíritu Santo El que produce en nosotros El arrepentimiento En el corazón Hablábamos en los últimos días De que la condición Del pueblo de Dios Es de tibieza espiritual Pero lo más terrible De esa enfermedad Es que la iglesia De la odisea No se da cuenta De que está mal Piensa que está todo bien Por eso es que Solamente A través del Espíritu Santo Podemos tener Una Comprensión Darnos cuenta Llegar A entender Nuestra verdadera Condición Porque el Espíritu Santo Es el que convence De pecado Y si no reconocemos Que tenemos pecado Y que estamos mal Pues no vamos a buscar Ayuda Solamente el que sabe Que está enfermo Y lo reconoce Va a buscar Ayuda Pero el que piensa Que está bien Que está sano No va a buscar médico Dijo el Señor Jesús Segunda función Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Dirige la mente Al estudio De la palabra de Dios Y lo guía A toda verdad También ya leímos En San Juan 14 26 Que dice Más el Consolador El Espíritu Santo El Espíritu Santo A quien el Padre Enviará En mi nombre Él Os enseñará Todas las cosas Y Él Os recordará Todo lo que yo Os he dicho Así que La función Del Espíritu Santo Es Guiarnos A toda verdad San Juan 16 13 Pero cuando Venga El Espíritu De verdad Él Os guiará A toda La verdad Primera función Convencernos De pecado Llevarnos Al arrepentimiento Mostrarnos La necesidad De la justicia De Cristo Segunda función Del Espíritu Santo Enseñarnos Guiarnos Para comprender Toda La verdad Guiar nuestra mente Para que Entendamos La palabra De Dios Tercera función Ya lo leímos En Juan 14 26 También Él Os recordará Todo lo que Yo Os he dicho El Espíritu Santo Nos trae a memoria Nos recuerda Lo que hemos estudiado En la palabra De Dios En momentos De necesidad O de emergencia El Espíritu Santo Trae a nuestra mente Aquello que hemos estudiado Para que lo tengamos A la mano Cuando lo necesitemos Usar Marcos capítulo 13 Versículo 11 Marcos capítulo 13 Y versículo 11 Pero cuando os trajeran Para entregaros No os preocupéis Por lo que habéis de decir Ni siquiera lo penséis De antemano Sino Que lo que os fuere dado En aquella hora Eso habéis de hablar Porque no sois vosotros Los que habláis Sino El Espíritu Santo El que habla en vosotros Así que el Espíritu Santo Nos va a traer A la mente Lo que hemos aprendido Y nos va a dar palabra Para poder defendernos No tenemos que preocuparnos Cuando seamos llevados Dice aquí Ante los tribunales Cuando nos entreguen En manos de los enemigos Dios Va a darnos Que decir Su Espíritu Santo Va a guiar nuestra mente Cuarta función Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Intercede Por nosotros Ante el Padre Cuando oramos Él interpreta Lo que queremos decir Él perfecciona Nuestra súplica Él transforma Nuestra oración De tal manera Que se acepta Delante de Dios Vamos a buscarlo Romanos capítulo 8 Y versículo 26 Romanos 8.26 Y de igual manera El Espíritu Nos ayuda En nuestra debilidad Pues Que hemos de pedir Como conviene No lo sabemos Pero el Espíritu Mismo Intercede Por nosotros Con gemidos Indecibles El Espíritu Santo Intercede No sabemos Ni siquiera Orar Como conviene A veces pedimos Cosas que no son Para lo mejor Creemos nosotros Ah si yo tuviera Esto Si Dios me diera Aquello Pero no sabemos Pero el Espíritu Santo sabe Y toma Nuestra oración Y la presenta En forma Aceptable Delante Del Padre Quinta Función Del Espíritu Santo Nos da Testimonio A nuestro Corazón O nos da La seguridad Interna De que somos Hijos de Dios O sea Trae Esa paz Y ese gozo De saber Que Dios Nos acepta Romanos 8 Versículo 16 El Espíritu Mismo Da Testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos De Dios Así que la obra Del Espíritu Santo Es dar Testimonio A nuestro Espíritu De que somos Hijos De Dios Sexta Función Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Nos capacita Nos habilita Para proclamar Con éxito Y poder El Evangelio Hechos Capítulo 1 Jesús Les dice A sus Discípulos Que se queden En Jerusalén Versículo 4 Primero Hechos 1 4 Y estando Juntos Les mandó Que no se fueran De Jerusalén Sino Que esperasen La promesa Del Padre La cual Les dijo Oísteis De mí Porque Juan Ciertamente Bautizó Con agua Mas Vosotros Seréis Bautizados Con el Espíritu Santo Dentro De no Muchos Días Quédense En Jerusalén Hasta Que reciban La promesa De mi Padre Y la promesa De mi Padre Del Padre Celestial Es Darles El Espíritu Santo Cuando Jesús Se hubiera Ido Les mandaré Un Consolador Que viene De parte Del Padre Esa es La promesa Quédense Hasta Recibir La promesa Y dice Porque seréis Bautizados Con el Espíritu Santo Noten Que hay Dos Bautismos Está El Bautismo De agua Y está El Bautismo Del Espíritu Juan Bautizó Con agua Dice El Versículo 5 Mas Vosotros Seréis Bautizados Con el Espíritu Santo Dentro De No Muchos Días Y en el Versículo 8 Dice Pero Recibiréis Poder Cuando Haya Venido Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos En Jerusalén En Toda Judea En Samaria Y hasta Lo Último De La Tierra ¿Cuál Es la Función Del Espíritu Santo? Capacitarnos Habilitarnos Para Ser Testigos Para Proclamar El Evangelio En Todas Partes Jerusalén Judea Samaria Y hasta Lo Último De La Tierra Y Esa Capacitación Viene Cuando Recibimos El Bautismo Del Espíritu Santo Saben Ustedes Que Hay Personas Que Pueden Estar Bautizadas En Agua Y No Haber Sido Bautizadas Con El Espíritu Santo Pero También Puede Suceder A La Inversa Que Haya Personas Que Hayan Sido Bautizadas Con El Espíritu Santo Pero No Hayan Sido Bautizadas En Agua Veamos Un Ejemplo De Ambas Allí Mismo En El Libro De Hechos De Los Apóstoles En El Capítulo 8 Hechos Capítulo 8 Dice En El Versículo 4 Pero Pero Los Que Fueron Esparcidos Iban Por Todas Partes Anunciando El Evangelio Entonces Felipe Descendió A La Ciudad De Samaria Y Les Predicaba A Cristo Y La Gente Unánime Escuchaba Atentamente Las Cosas Que Decía Felipe Oyendo Y Viendo Las Señales Que Él Hacía Porque De Muchos Que Tenían Espíritus Inmundos Salían Estos Dando Grandes Voces Y Muchos Paralíticos Y Cojos Eran Sanado Así Que Había Gran Gozo En Aquella Ciudad Aquí Se Cumple Lo Que Dijo Jesús En Jerusalén En Samaria Y Hasta Lo Último De La Tierra Ahora Samaria Recibe El Evangelio Y La Palabra De Dios Dice El Versículo 14 Bueno Leamos El Once El Doce Primero Pero Cuando Creyeron A Felipe Que Anunciaba El Evangelio Del Reino De Dios Y El Nombre De Jesucristo Se Bautizaban Hombres Y Mujeres Creían Y Eran Bautizados En El Versículo 14 Dice Cuando Cuando Los Apóstoles Que Estaban En Jerusalén Oyeron Que Samaria Había Recibido La Palabra De Dios Enviaron Allá Pedro Y A Juan Porque El Que Fue A Predicar Fue Felipe Ahora Felipe No Era Uno De Los Doce Apóstoles Este No Es Felipe El Apóstol Este Es Felipe El Diácono O También Se Le Llama El Evangelista Es Otro Con El Mismo Nombre Que Felipe El Apóstol Este Es Felipe El Diácono Y Él Fue A Predicar El Evangelio A Samaria Y Ahora Cuando Pedro Y Juan O sea Cuando Los Apóstoles Oyeron Que En Samaria Se Había Predicado El Evangelio Que Se Estaba Bautizando La Gente Aceptando El Mensaje Enviaron A Pedro Y A Juan Versículo 15 Los Cuales Habiendo Venido Oraron Por Ellos Para Que Recibiesen El Espíritu Santo Porque Aún No Había Descendido Sobre Ninguno De Ellos Sino Que Solamente Habían Sido Bautizados En El Nombre De Jesús Entonces Les Imponían Las Manos Y Recibían El Espíritu Santo Aquí 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 tenemos Un Ejemplo De Persona Que Habían Sido Bautizadas En Agua Habían Aceptado Creído En Cristo Se Habían Arrepentido Porque El Bautismo Es Un Bautismo En Agua Es Bautismo De Arrepentimiento Habían Habían Sido Bautizados Pero No Habían Recibido El Espíritu Santo Y Ahora Los Apóstoles Fueron Oraron Por Ellos Les Impusieron Las Manos Sobre La Cabeza Y Recibieron El Espíritu Santo Así Que Hay Dos Bautismos El Bautismo De Agua Y El Bautismo Del Espíritu Ya Lo Dijo Jesús Juan Bautizaba En Agua Pero Vosotros Seréis Bautizados Con El Espíritu Santo Dentro De No Muchos Días Este Es Un Ejemplo De Personas Que Habían Recibido El Bautismo De Agua Pero No Habían Recibido El Bautismo Del Espíritu Santo Por Cierto Hay Varios Ejemplos De Estos En La Biblia Encontramos Otro Esto Fue En El Caso Con Felipe Cuando Predicó En Samaria Pero También Cuando El Apóstol Pablo Llegó A Las Regiones Vamos A Buscarlo Está En El Capítulo 19 Del Libro De Hechos Cuando Pablo Llegó De Recorrer Las Regiones Superiores El Norte De La Provincia De Asia Llegó A Éfeso Que Era La Principal Ciudad Estoy En Hechos 19 1 Aconteció Que Entretanto Que Apolos Estaba En Corinto Pablo Después De Recorrer Las Regiones Superiores Vino A Éfeso Y Hallando A Ciertos Discípulos Les Dijo Recibisteis El Espíritu Santo Cuando Creísteis Fíjense Que Eran Discípulos Discípulos Quiere Decir Seguidores De Jesús Y Habían Creído En Cristo Recibisteis El Espíritu Santo Cuando Creísteis Y Ellos Le Dijeron Versículo 2 Ni Si Quiera Hemos Oído Si Hay Espíritu Santo Ni Siquiera Habían Oído Hablar Del Espíritu Santo Ni Siquiera Sabían Que Existía El Espíritu Santo Entonces Les Dijo Pablo Versículo 3 En Que Pues Fuisteis Bautizados Y Ellos Dijeron En El Bautismo De Juan Estaban Bautizados Por Inmersión Arrepintiéndose De sus Pecados Y Creyendo En Cristo Porque Juan Predicaba A Cristo Él Era el Que Preparó El Camino Delante Del Señor Y Él Les Decía Aquí El Cordero De Dios Que Quita El Pecado Del Mundo Juan Les Presentó A Cristo Y Los Que Se Bautizaban Creían En Cristo Pero Dice Que Estas Personas Aunque Ya Habían Sido Bautizadas En el Bautismo De Agua No Habían Ni Siquiera Oído Del Espíritu Santo Ni Menos Lo Habían Recibido No Habían Sido Bautizados Con El Espíritu Santo Pablo Les Dijo Versículo Cuatro Juan Bautizó Con Bautismo De Arrepentimiento Diciendo Al Pueblo Que Creyesen En Aquel Que Vendría Después De Él Esto Es En Jesús El Cristo Juan El Bautista Les Decía Yo A la Verdad Los Bautizo En Agua Pero Detrás De Mí Viene Otro Que Es Antes Que Yo Porque Existía Antes Que Yo Y Del Cual Yo No Soy Digno De Desatar La Correa De Sus Zapatos Él Los Bautizará Con El Espíritu Santo Y Fuego Eso Está En Mateo Capítulo 3 Así Que Juan El Bautista Si Hablaba Del Espíritu Santo Hablaba De Cristo Y Hablaba Que Cristo Era El Que Iba Otorgar El Espíritu Santo No Fue Por Culpa De Juan El Bautista Que Esta Gente No Habían Oído Hablar Del Espíritu Santo Posiblemente No Prestaron Atención Posiblemente No Estuvieron Cuando Juan El Bautista Habló Acerca Del Espíritu Santo Lo Cierto Es Que Ni Si Habían Oído Si Hay O No Espíritu Santo Cuanto Menos Haberlo Recibido Cuando Pablo Les Explicó Miren Lo Que Sucedió Versículo 5 Cuando Oyeron Esto Fueron Bautizados En El Nombre Del Señor Jesús Y Habiéndoles Impuesto Pablo Las Manos Vino Sobre Ellos El Espíritu Santo Y Hablaban En Lenguas Y Profetizaban Ya Se Habían Bautizado Pero Cuando Comprendieron La Gran Verdad Del Espíritu Santo Que Ni Siquiera Habían Oído Hablar De Eso Antes Se Volvieron A Bautizar Y Después De Haberse Bautizado Por Segunda Vez Pablo Les Impuso Las Manos Y Recibieron El Espíritu Santo Porque Se Volvieron A Bautizar Si Ya Estaban Bautizados Hay Gente Que Dice Yo Nomás Un Bautismo Ya Ya Yo Me Bauticé Una Vez Y No Me Puedo Bautizar Una Segunda Vez Porque Ya Me Bauticé Bueno Tengamos Cuidado Con Las Cosas Que Pensamos Y Decimos Porque Si Tu Fuiste Bautizado De Niño Recién Nacido Ese Bautismo Y Por Favor No Es Mi Intención Ofender A Nadie Pero Ese Bautismo Que Te Dieron Tus Padres Es Válido Para Ellos Y Fue Válido Para Ti Mientras No Conocieras La Verdad Pero Ahora Que Conoces La Verdad De La Palabra De Dios Ese Bautismo No Fue Un Bautismo Verdadero No Fue Un Bautismo En El Cual Te Arrepentiste De Tus Pecados Y Creíste En Cristo El Bautismo De Los Niños Recién Nacidos Es Una Costumbre O Práctica Que Viene Del Catolicismo Romano Y Aún Iglesias Protestantes Como Por Ejemplo La Iglesia Luterana Este Edificio Pertenece A La Iglesia Luterana Y Si Ustedes Ven Allá Adelante Hay una Pila Bautismal Pero No Es Un Tanque Para Bautizar Es Para Poner Agua Bendita Allí Debajo De Esa Cruz Eso Eso Es Un Recipiente De Mármol Y Ahí Adentro Le Ponen Agua Bendita Y Cuando Bautizan A Los Niños El Sacerdote Luterano Moja Su Dedo Y Le Salpica Y Le Hace La Señal De La Cruz Igual Como Hace La Iglesia Católica Y No Es Católica La Iglesia Es Protestante Es Luterana Hay Muchos Que No Han Entendido Esta Verdad Martín Lutero Trajo Un Gran Despertar Y Una Gran Reforma En La Iglesia Pero Él Comenzó La Reforma Y No La Terminó Él Comenzó Quitando Muchas Cosas Y Llevando A La Gente A Creer En Cristo Pero Se Murió Y Sus Seguidores Tendrían Que Estaron Allí Con Lo Que Él Había Reformado Y No Siguieron Realizando La Reforma Y Por Eso Todavía La Iglesia Luterana Acepta Las Puras Doctrinas Que Enseñó Martín Lutero Cuando Martín Lutero Dijo Mi Credo Es La Biblia Comprueben Me Por La Palabra De Dios La Verdad Y La Aceptaré Si No Me La Comprueban Por La Biblia No Me Puedo Retractar De Lo Que He Creído Para Martín Lutero La Base Era La Palabra De Dios Pero Hoy En Día Tú Le Presentas A Un Luterano Lo Que Dice La Palabra De Dios Sobre El Bautismo Y Dice No Porque Martín Lutero No Enseñó Eso Pero Bueno Lo Estoy Dando Como Ejemplo Verdad Repito El Bautismo De Niños Recién Nacidos No Es Bíblico No Tiene Base En La Palabra De Dios Ustedes No Van Encontrar Un Solo Ejemplo En La Biblia De Que Se Haya Bautizado A Un Niño Recién Nacido Al Contrario Cristo Dijo El Que Creyere Y Fuere Bautizado Será Salvo Para Ser Bautizado La Persona Tiene Que 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 Creer También El Dijo Arrepentíos Ese Fue El Apóstol Pedro El Que Dijo Eso El Día De Pentecostés Arrepentíos Y Bautícese Cada Uno De Vosotros En El Nombre De Jesucristo Para Perdón De Los Pecados Y Recibiréis El Don Del Espíritu Santo Para Ser Bautizado Hay Que Arrepentirse Y El Bautismo Es Para Perdón De Los Pecados Un Niño Recién Nacido Cómo Se Va Arrepentir Si Todavía No Entiende Ni Lo Que Es Bueno Ni Lo Que Es Malo Ni Tampoco Ha Hecho Ningún Pecado Del Cual Tenga Que Arrepentirse Pero Bueno Estamos Saliendo Un Poquito Del Tema Pero Quiero Explicar Que Hay Personas Que Hoy En Día Ya Han Sido Bautizadas De Adultas Por Inmersión Arrepintiéndose De Sus Pecados Y Creyendo En Cristo Y Dicen Ya Yo Me Bauticé Una Vez Y No Me Necesito Volver A Bautizar Más Nunca Pero Aquí Encontramos En La Biblia Un Ejemplo De Personas Que Se Habían Bautizado De Adultos Habían Creído En Cristo Se Habían Arrepentido De Sus Pecados Y Habían Sido Bautizados Pero No Habían Recibido El Espíritu Santo Y Se Volvieron A Bautizar Y Pablo Les Impuso Las Manos Sobre Su Cabeza Y Recibieron El Espíritu Santo Quiere Decir Que Una Persona Que Ha Sido Bautizada Se Puede Volver A Bautizar Otra Vez Aunque Su Primer Bautismo Haya Sido Verdadero Y Genuino Si No Tenía Todo El Conocimiento Cuando Se Bautizó Si Nomás Lo Bautizaron Pero No Lo Adoctrinaron No Le Enseñaron Toda La Verdad Como Esta Gente Ni Si Dijeron Hemos Oído Si Hay O No Espíritu Santo No Tenían Todo El Conocimiento Pero Fueron Bautizados Pero Ahora Se Volvieron A Bautizar Y Recibieron El Espíritu Santo Quiere Decir Que Una Persona Que Ha Sido Bautizada Puede Volver A Tomar El Bautismo Cuando Conoce El Evangelio Completo Cuando Recibe El Conocimiento Pleno De La Verdad Puede Volver A Hacer Ese Pacto Ahora Ya A Sabiendas De Lo Que Está Haciendo Conociendo Lo Que Ahora Enseña La Palabra De Dios Dice Señor Ahora Si Me Voy A Bautizar Porque Voy A Hacer Un Pacto Contigo A Sabienda De Todo Esto Les doy Otro Ejemplo Que Es Pecado Según La Definición Bíblica Que Es El Pecado Primera De Juan 3 4 Dice Que El Pecado Es Transgresión De La Ley Y Si Una Si Una Persona Transgrede Un Mandamiento De La Ley De Dios Está Cometiendo Que Pecado Pero Hay Miles De Personas Que No Guardan Uno De Esos Diez Mandamientos Que Dios Dio El Cuarto Mandamiento El Del Sábado No Lo Guardan O Porque No Lo Saben O Porque No Piensan Que Es Importante O Porque Fueron Enseñados Queda Lo Mismo Que Pueden Guardar El Domingo En Lugar Del Sábado Pero El Pecado Es Transgresión De La Ley Y La Ley No Dice Acuérdate Del Domingo Para Santificarlo La Ley De Dios Dice Acuérdate Del Día Sábado Para Santificarlo Entonces No Tenían El Conocimiento Estaban Transgrediendo La Ley De Dios En Ignorancia Pero Estaban Pecando Ignorantemente Claro La Biblia Dice Que Dios No Toma En Cuenta Esos Pecados De Ignorancia Léanlos Está En Hechos Capítulo 17 Hechos 17 Dice El Versículo 30 Pero Dios Pasa Por Alto Los Tiempos De Esta Ignorancia Pero Ahora Manda Todos Los Hombres En Todo Lugar Que Se Arrepientan Así Que Dios No Toma En Cuenta Pasa Por Alto El Tiempo De Ignorancia Pero Ahora Que Tienen El Conocimiento Que Tienen La Luz Dice Arrepiéntanse Y Hagan Lo Que Tienen Que Hacer Repito Los Que Recibieron El Bautismo De Niños Sus Padres No Sabían No Vamos A Condenar A Nuestros Padres Por Habernos Bautizado Decir Ay Porque Me Bautizaron Si Eso No Estaba Bien Para Ellos Era Todo Lo Que Conocían Y Trataron De Hacer Lo Mejor Según Lo Que Habían Sido Enseñado Pero Eso Ya No Es Lo Que Nos Conviene A Nos Nos Ya No Podemos Decir Que Es Ignorancia Porque Ahora Conocemos La Verdad Por Eso Dios Dice Dios Pasa Por Alto Los Tiempos De Esta Ignorancia Pero Ahora Manda Todos Los Hombres En Todo Lugar Que Se Arrepientan Así Que Si Se Puede Volver A Bautizar Y Especialmente Si La Persona No Recibió El Bautismo Del Espíritu Santo Cuando Fue Bautizado En Agua Y Cómo Se Sabe Si Hemos Sido Bautizados Con El Espíritu Santo Ya Estamos Viendo Cuál Es La Obra Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Trae Convicción De Pecado El Espíritu Santo Nos Enseña Toda La Verdad El Espíritu Santo Nos Guía A La Verdad Y Si Hemos Recibido El Espíritu Santo Vamos A Ser Guiados A Toda La Verdad El Espíritu Santo Da Testimonio A Nuestro Espíritu De Que Somos Hijos De Dios Si Tú Tienes Una Duda Si Realmente Eres Un Verdadero Hijo De Dios Es Porque El Espíritu Santo No Te Está Confirmando En Eso Y Necesitas Tener Esa Confirmación Del Espíritu Santo También El Espíritu Santo Nos Sella Para El Día De La Redención Efesios Capítulo 1 Y Versículo 13 Lo Estudiamos Cuando Hablamos Del Sello De Dios Efesios Capítulo 1 Y Versículo 13 Dice Así En Él También Vosotros Habiendo Oído La Palabra De Verdad El Evangelio De Vuestra Salvación Y Habiendo Creído En Él Fuisteis Sellados Con El Espíritu Santo De La Promesa Aleluya El Espíritu Santo Nos Sella Cuando Creemos En Cristo Y Ese Sello Le Da Validez A Nuestra Experiencia Cristiana Pero Si Nuestra Experiencia Cristiana No Es Genuina Si Nos Bautizaron Y Antes De Bautizarnos Éramos Unos Grandes Mentirosos Y Después De Bautizarnos Seguimos Mintiendo ¿Cómo Vamos A Decir Que Nacimos De Nuevo Y Del Espíritu Santo ¿Dónde Está El Cambio? Si Antes De Bautizarnos Practicábamos La Fornicación Y El Adulterio Y Teníamos Relaciones Ilícitas Y Después Que Nos Bautizamos Seguimos Haciendo Lo Mismo ¿Cómo Vamos A Decir Que Recibimos El Espíritu Santo Si El Espíritu Santo Es Santo Y No Habita En La Inmundicia ¿Qué Estudiamos Cuando Hablamos Del Sello De Dios ¿Cuál Es El Sello? Apártese De Iniquidad Todo Aquel Que Invoca El Nombre Del Señor Pero Si Seguimos Practicando Pecado Nos Estamos Engañando A Nosotros Mismos ¿Cómo Se Sabe Si Realmente Hemos Recibido O No El Espíritu Santo Primera de Juan Primera de Juan Capítulo Dos Versículo Tres Y Y En Esto Sabemos En Esto Sabemos Que Nosotros De Verdad Le Conocemos Si Guardamos Sus Mandamientos El Que Dice Yo Le Conozco Y No Guarda Sus Mandamientos El Tal Es Que Mentiroso Y La Verdad No Está En Él Entonces Si Yo Digo Que Conozco Al Señor Y El Que No Tiene El Espíritu De Cristo Dice El Apóstol Pablo No Es De Él Pero Si Yo Digo Que Yo Soy De Cristo Y Que Lo Conozco Y Que Él Me Ha Transformado Pero No Guardo Sus Mandamientos Soy Un Mentiroso No Hay Verdad Primera de Juan Capítulo Cinco Versículo Dos Y En Esto Conocemos Bueno Vamos a Leer El Uno También Dice Todo Aquel Que Cree Que Jesús Es El Cristo Es Nacido De Dios Y Todo Aquel Que Ama Al Que Engendró Ama También Al Que Ha Sido Engendrado Por Él Si Yo He Sido Engendrado Del Espíritu Santo He Nacido De Nuevo Voy A Amar A Mi Hermano Que Ha Sido Engendrado También Por Él Porque Somos Hermanos Los Dos Somos Engendrados Del Espíritu Santo En Esto Conocemos Versículo Dos Que Amamos A Los Hijos De Dios Cuando Amamos A Dios Y Guardamos Sus Mandamientos Pues Este Es El Amor A Dios Que Guardemos Sus Mandamientos Y Sus Mandamientos No Son Gravosos Porque Todo Lo Que Es Nacido De Dios Vence Al Mundo Y Esta Es La Victoria Que Ha Vencido Al Mundo Nuestra Fe Si Yo He Nacido De Dios Voy A Tener Victoria En Mi Vida Pero Si No Hay Victoria Entonces Como Voy A Decir Que Nací De Dios Que Nací Del Espíritu Santo La Prueba Si Realmente He Nacido Del Espíritu Santo Si Fui Bautizado No Solo De Agua Sino También Del Espíritu Santo Es Que Guardo Sus Mandamientos Primera De Juan Capítulo 3 Dice 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 Versículo 6 Todo aquel Que permanece En él No peca Y todo aquel Que peca No le ha visto Ni le ha conocido Hijitos Nadie os engañe El que hace justicia Es justo Como él es justo Y el que practica El pecado Es del Diablo Porque el Diablo Peca Desde el Principio Para esto Apareció El hijo De Dios Para deshacer Las obras Del diablo Todo aquel Que es nacido De Dios No practica El pecado Porque la Simiente De Dios Permanece En él Y no Puede Pecar Porque es Nacido Ahora Mi pregunta Es Realmente Has nacido Del Espíritu Santo Ha sido Bautizado Por el Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Cuando Sella A una Persona Y la Bautiza Con el Espíritu Santo La Persona Se vuelve Obediente Se acuerdan Lo que vimos Que es lo que Hace el Espíritu Santo En el Nuevo Pacto Grava Muy bien Grava La ley De Dios En la Mente Y en el Corazón Y esa es otra De las funciones Del Espíritu Santo Grabar La ley En nuestro Corazón Y en nuestra Mente La mente Es Nos convence Aceptamos Plenamente La verdad Y en el Corazón La vivimos Muy bien Nos salimos Un poquito Del tema Hablando Del Bautismo Del Espíritu Santo Aunque Tiene Relación Directa Con esto Porque Hay muchas Personas Que se Preguntan Esto Bueno Si a Mi Me Bautizaron Ya En Otra Iglesia Y Quiero Ser Parte De Esta Iglesia Necesito Volverme A Bautizar La Respuesta Es La Iglesia Ni El Pastor Gambetta Te lo Van A Exigir Nosotros No Exigimos Que Una Persona Que Ya Fue Bautizada Se Vuelva A Bautizar Ustedes Recuerdan Que El Sábado Aceptamos A Cinco Personas Por Profesión De Fe Que Ya Habían Sido Bautizadas Anteriormente Uno De Ellos Venía De Los Testigos De Jehová El Matrimonio Venía De La Iglesia Evangélica Y Así Sucesivamente Pero Ya Habían Sido Bautizados Los Aceptamos Como Miembros De La Iglesia No Les Exigimos Que Se Bauticen Pero Escuchen Bien Si Una Persona Que Ya Fue Bautizada Comprende Que Había Estado En Un Error Que Había Estado En Un Engaño Que Quizás Sin Saberlo Estaba Violando Un Mandamiento De La Ley De De Dios Y Ahora Lo Entiende Y Dice No Yo Quiero Ser Limpiado De Ese Pecado Aunque Yo No Lo Sabía Yo Quiero Hacer Un Nuevo Pacto Con El Señor Y Ser Bautizado No Tiene Nada De Malo Que Lo Haga Porque Ya Lo Acabamos De Ver En La Biblia Que Si Se Puede Volver A Bautizar Una Persona Aunque Ya Esté Bautizada Si No Tuvo Todo El Conocimiento Cuando Lo Bautizaron O Si No Recibió El Espíritu Santo Cuando Lo Bautizaron Vamos A Volver Entonces Al Tema Que Estamos Viendo Sobre El Espíritu Santo Vimos Siete Funciones Del Espíritu Santo La Séptima Era Sellarnos Para El Día De La Redención Escribiendo La Ley De Dios En Nuestros Corazones Ya Esto Lo Estudiamos El Espíritu Santo Nos Sella Para El Día De La Redención Coloca El Sello En Nuestra Frente Y Lo Graba En Nuestro Corazón Y Ese Sello Es La Santa Ley De Dios Ahora Si Bien El Espíritu Santo Ha Obrado En Esta Tierra Y En Beneficio Del Ser Humano A Lo Largo De Toda La Historia De La Humanidad El Señor Registró Promesas Especiales De Un Derramamiento Abundante Y Extraordinario Del 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 Poder Del Espíritu Santo Que Habría De Ocurrir En Momentos Especiales Para Habilitar Al Pueblo Para Hacer La Obra Que Dios Le Encomendó Lo Voy a Poner En Palabras Más Sencillas La Biblia Habla Por Ejemplo De La Lluvia Temprana Del Espíritu Santo Y También Habla De La Lluvia Tardía Del Espíritu Santo Que Es La Lluvia Temprana Y Que Es La Lluvia Tardía Por Cierto La Lluvia Tardía Es Uno De Los Sucesos Más Importantes En La Historia De La Iglesia Cristiana Y Debe Constituir El Objeto De Nuestro Estudio En Forma Muy Ferviente Debemos Estudiar Este Tema Y Debemos Orar Y Preocuparnos Por Poder Recibir La Lluvia Tardía La Lluvia Es Símbolo También Del Espíritu Santo El Espíritu Santo Tiene Varios Símbolos En La Biblia Por Ejemplo En El Bautismo De Cristo Descendió En Forma Visible Como Si Fuera Una Paloma La Paloma Es Símbolo Del Espíritu Santo El Aceite Es Símbolo Del Espíritu Santo Espíritu También El Rocío Es Símbolo Del Espíritu Santo Y La Lluvia Es Símbolo De Un Derramamiento Especial Del Espíritu Santo Esta Noche Vamos A ver En Nuestra Segunda Parte Del Tema Justamente Ese Tema De La Lluvia Tardía Vamos A Joel Capítulo Dos Joel Capítulo Dos Aquí Se Habla Justamente De La Lluvia Temprana Y La Lluvia Tardía Dice En El Versículo Veintitrés Vosotros También Hijos De Sion Alegraos Y Gozaos En Jehová Vuestro Dios Porque Os Ha Dado La Primera Lluvia A su Tiempo Y Hará Descender Sobre Vosotros Lluvia Temprana Y Tardía Como Al Principio Y De Que Está Hablando Que Va A Hacer Llover O Derramar La Lluvia Sobre El Pueblo De Dios El Versículo Veintiocho Lo Explica Y Después De Esto Derramaré Mi Espíritu Sobre Toda Carne Profetizarán Vuestros hijos Y vuestras hijas Vuestros ancianos Soñarán sueños Vuestros jóvenes Verán Visiones También Sobre Los Siervos Y Sobre Las Siervas Derramaré Mi Espíritu En Aquellos Días Y Daré Prodigios En El Cielo Y En La Tierra Sangre Y Fuego Y Columnas De Humo El Sol Se Convertirá En Tinieblas Y La Luna En Sangre Antes Que Venga El Día Grande Y Espantoso De Jehová Así que Antes Que Venga El Gran Día Terrible De Jehová Y Ese Día Es El Gran Día Final El Día Del Juicio Dios Va A Derramar Su Espíritu Sobre Cada Uno De Sus Hijos A Este Derramamiento Se Le Llama La Lluvia Tardía Porque Lo Que Sucedió El Día De Pentecostés Después Que Cristo Ascendió Al Cielo Cuando Estaban Reunidos En El Aposento Alto Fue La Lluvia Temprana Que Es La Lluvia Temprana Y Que Es La Lluvia Tardía Estos Son Símbolos De La Agricultura Hoy En Día No Dependemos Mucho De La Lluvia Para Sembrar Porque Hay Regadíos Si No Llueve Pues Se Riega Pero En Aquella Época No Había Esa Posibilidad La Gente Dependía De Que Dios Mandara La Lluvia Se Daba Vuelta A la Tierra Se Preparaba El Terreno Se Araba Y Luego Se Sembraba La Semilla Pero Había Que Esperar Que Viniera La Lluvia Para Que Germinara La Semilla A Esa Primera Lluvia Se Le Lleaba La Lluvia Primera O La Lluvia Temprana Y Luego La Semilla Germina Crece Y Antes De Que Madure El Grano Tiene Que Venir Otra Lluvia Porque Si No Se 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 La Planta Ya Cuando Tira El Grano Si No Hay Lluvia No Tiene Suficiente Para Que El Grano Se Complete Se Madure Y Entonces Espera Lo Que Se Llama La Lluvia Tardía Para Madurar El Grano Y Tenerlo Listo Para La Cosecha Antes Que El Señor Venga A Su Cosecha A Recoger El Grano En Esta Tierra El Señor Va Mandar La Lluvia Tardía Del Espíritu Santo Para Madurar La Cosecha El Día De Pentecostés Pedro Citó Este Pasaje Y Dijo Esta Es La Promesa Que Dios Hizo 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 Pero También Él Menciona En Su Sermón Que Esto Tendría Un Cumplimiento En El Día Justo Antes De La Venida De Nuestro Señor Jesucristo La Mensajera Del Señor Lo Pone De Esta Manera En El Libro Hechos De Los Apóstoles En La Página 45 Dice Así Bajo La Figura De La Lluvia Temprana Y Tardía Los Profetas Predijeron El Derramamiento De La Gracia Espiritual En Una Medida Extraordinaria Sobre La Iglesia De Dios El Derramamiento Del Espíritu Santo En Los Días De Los Apóstoles Fue El Comienzo De La Lluvia Temprana Y Gloriosos Fueron Sus Resultados Hasta El Fin Del Tiempo La Presencia Del Espíritu Ha Demorar Con La Iglesia Fiel Así Que La Lluvia Temprana Fue Al Comienzo Cuando Se Sembró La Semilla Del Evangelio Pero Ahora Antes De La Cosecha Final El Señor Va A Ser Otro Derramamiento Abundante Del Espíritu Santo En El Libro Primeros Escritos En La Página 86 Dice Así Primeros Escritos Página 86 En Este Tiempo Descenderá La Lluvia Tardía O El Refrigerio De La Presencia Del Señor Para Dar Poder A La Voz Fuerte Del Tercer Ángel Y Preparar A Los Santos Para Que Puedan Subsistir Durante El Plazo Cuando Las Siete Postreras Plagas Sean Derramadas Wow El Derramamiento Del Espíritu Santo Es En Primer Lugar Para Darle Fuerza Y Poder A La Proclamación Del Mensaje Del Tercer Ángel Tenemos Tenemos Tres Ángeles Tenemos Tres Ángeles Verdad Y El Mensaje Del Tercer Ángel Si Alguno Adora La Bestia Y A Su Imagen Y Recibe La Marca En Su Frente O En Su Mano Va A Cobrar Una Urgencia Y Una Inminencia Tal Cuando Se Proclame La Ley Dominical Porque Entonces El Mundo Entero Tiene Que Ser Alertado Que No Adore A La Bestia Y Que No Reciba Su Marca Lo Que Le Va Dar Poder A La Proclamación Del Mensaje Final Va A Ser El Derramamiento Del Espíritu Santo Igual Que En El Día De Pentecostés Lo Que Dio Poder A Los Apóstoles Para Proclamar El Mensaje Fue El Derramamiento Del Espíritu Santo Cristo Les había Dicho Recibiréis Poder Cuando Venga Sobre Vosotros El Espíritu Santo Y Me Seréis Testigos En Jerusalén En Judea En Samaria Y Hasta Lo Último De La Tierra Dios Derramó Su Espíritu Santo Para Que La Semilla Diera Fruto Abundante En La Lluvia Temprana Pero Ahora Justo Antes De La Venida Del Señor Hay Una Promesa De Derramamiento De La Lluvia Tardía Como Lo Leímos En El Libro De Joel Dice El Conflicto De Los Siglos La Página 669 Esta Obra Será Semejante A La Que Se Realizó En El Día De Pentecostés Como La Lluvia Temprana Fue Dada En Tiempo De La Efusión Del Espíritu Santo Al Principio Del Ministerio Evangélico Para Hacer Crecer La Preciosa Semilla Así La Lluvia Tardía Será Dada Al Fin De Dicho Ministerio Para Hacer Madurar La Cosecha Así Que Hemos Entendido Entonces Por Que La Necesidad De La Lluvia Tardía Ahora Vean Cuán Importante Es Esto En El Libro Obreros Evangelicos En En Página 302 La Mensajera Del Señor Escribió Esta Bendición Hablando Del Espíritu Santo Esta Bendición Pedida Con Fe Trae Consigo Todas Las Demás Bendiciones Se Da Según Las Riquezas De La Gracia De Cristo Quien Está Listo Para Abastecer A Toda Alma Según Su Capacidad De Recepción Así Que Cuando Pedimos Por El Espíritu Santo Recibimos Todo Lo Que Dios Ofrece Porque Esta Bendición Del Espíritu Santo Trae Consigo Todas Las Demás Bendiciones Dice Aquí En San Lucas En El Capítulo 11 San Lucas Y Estas Son Palabras Del Señor Jesús San Lucas Capítulo 11 Versículo 13 Pues Si Vosotros Siendo Malos Siendo Pecadores Pecadores Sabéis Dar Buenas Dádivas A Vuestros Hijos Cuanto Más Vuestro Padre Celestial Dará El Espíritu Santo A Los Que Se Lo Pidan Dios 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 Dispuesto A Dar El Espíritu Santo Lo Que Hay Que Hacer Es Pedirlo Dice En Hechos De Los Apóstoles En La Página 41 No Es Por Causa De Alguna Restricción De Parte De Dios Porque Las Por Lo Que Las Riquezas De Su Gracia No Fluyen A Los Hombres Sobre La Tierra No Es Porque Dios Lo Si Todos Quisieran Todos Serían Llenados De Su Santo Espíritu El Señor Está Más Dispuesto A Dar El Espíritu Santo A Los Que Le Sirven Que Los Padres A Dar Buenas Dádivas A Sus Hijos Cada Siervo De Dios Cada Obrero Debiera Elevar Su Petición A Dios Por El Bautismo Del Espíritu Santo Saben Hermanos Es una Paradoja Que lo Que es Más Importante Es lo Que Menos Se Habla En La Iglesia Dice La Mensajera Del Señor El Descenso Del Espíritu Santo Sobre La Iglesia Es Esperado Como Si Se Tratara De Un Asunto Del Futuro Pero Es El Privilegio De La Iglesia Tenerlo Ahora Mismo Buscadlo Orad Por Él Creed En Él Debemos Tenerlo Y El Cielo Está Esperando Para Concederlo En Este Mismo Momento Su Espíritu Y Su Gracia Son Dados Para Todos Los Que Lo Necesitan Y Quieran Aceptar Su Palabra Al Pie De La Letra Y Si Eso Es Así Entonces Es Por 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 No No Descendido La Lluvia Tardía Sobre La Iglesia Si Las Promesas De Dios Son Para Nosotros Si Él Está Dispuesto A Darla Porque No Ha Venido Si El Tiempo Es Ahora No es para el futuro, es ahora. ¿Por qué entonces no se ha derramado como en el día de Pentecostés el Espíritu Santo? Si el Señor está ansioso y esperando cumplir lo prometido, ¿por qué entonces la lluvia tardía parece demorarse? Ah, mis hermanos, porque como toda promesa de Dios, la lluvia tardía tiene condiciones. Repito, toda promesa que Dios da tiene condiciones y para poder recibir la promesa hay que cumplir las condiciones. Noten en el deseado de toda la gente, la página 626 dice, Cristo prometió el don del Espíritu Santo a su iglesia. Y la promesa nos pertenece a nosotros, tanto como a los primeros discípulos, pero como toda promesa nos es dada bajo condiciones. ¿Cómo vamos a recibirla? Si cumplimos las condiciones. Palabras de vida del gran maestro, página 390. El Espíritu obra en el corazón del hombre de acuerdo con su deseo y consentimiento. ¿Cómo puede obrar el Espíritu Santo en nosotros? Si queremos y si le permitimos, si consentimos. En la misma, en el mismo deseado de toda la gente, la página 626 dice, La bendición del Espíritu Santo reclamada por la fe trae todas las demás bendiciones en su estela y se da según las riquezas de la gracia de Cristo. Y Él está dispuesto a proporcionarla a toda alma según su capacidad para recibirla. Escuchen esta descripción de lo que es la lluvia tardía. Es precioso lo que dice aquí. Conflicto de los siglos, página 517. Antes que los juicios de Dios caigan finalmente sobre la tierra, habrá entre el pueblo de Dios un reavivamiento de la piedad primitiva, cual no se ha visto nunca desde los tiempos apostólicos. El Espíritu y el poder de Dios serán derramados sobre sus hijos. Oh, mis hermanos, va a ser igual que en el día de Pentecostés. Pero luego dice, a menos que estemos avanzando diariamente en la ejemplificación de las virtudes cristianas activas, no reconoceremos las manifestaciones del Espíritu Santo en la lluvia tardía. Podrá estar derramándose en los corazones al entorno nuestro, pero no la discerniremos ni la recibiremos. Miren qué terrible es esto. Si nosotros no estamos diariamente avanzando en el desarrollo de nuestro carácter, en ejemplificar las virtudes cristianas, cuando caiga el Espíritu Santo, va a caer a nuestro alrededor, pero a nosotros no nos va a mojar la lluvia. ¿Por qué? Porque tenemos abierto el paraguas. Puede estar cayendo todo a nuestro alrededor que nosotros nos quedamos sequitos. Porque el paraguas es, no puedo, no puedo vencer, yo soy así, ¿y qué voy a hacer? No hay victoria. Es que ese es mi carácter, yo soy enojón. Es que así era mi mamá y yo salí como ella. ¿Y quién dijo que Cristo no te puede transformar? ¿Quién no estamos hablando acerca del nuevo nacimiento? No le eches la culpa a tu mamá de tu primer nacimiento si tienes el derecho de nacer de nuevo. El problema es que no queremos, nos conformamos como somos. Si no estamos ejemplificando las virtudes cristianas en nuestra vida, cuando venga el Espíritu Santo nos va a dejar sequitos. Si no nos colocamos en la actitud de recibir tanto la lluvia temprana como la tardía, perderemos nuestras almas y la responsabilidad descansará a nuestra propia puerta. Así que hay condiciones para recibirlas. Vamos a mencionar rápidamente algunas de las condiciones. La primera condición es sentir la necesidad del Espíritu Santo, anhelarlo de todo corazón, orar por él y pedirlo. Cristo dijo, pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Pero si no pedimos, no vamos a recibir. Hay que pedirlo, pedir el Espíritu Santo. Hay que anhelarlo de todo corazón. Miren lo que dice aquí, esta cita es tremenda. Está también en Hechos de los Apóstoles en la página 41. Dice, si todos lo quisieran, todos serían llenos del Espíritu Santo. Si lo quisieran, serían llenos. Donde quiera, la necesidad del Espíritu Santo es un asunto del cual se piense poco. Ah, si pensamos poco en eso, si hablamos poco de esto, se ve sequía espiritual. Se ve oscuridad espiritual. Decadencia y muerte espirituales. Cuando quiera que los asuntos menores ocupan la tensión, el poder divino que se necesita para el crecimiento y la prosperidad de la iglesia y que traería todas las demás bendiciones en su estela falta, aunque se ofrecen infinita plenitud. Fíjense, no hablamos del Espíritu Santo, no lo pedimos, no lo anhelamos de todo corazón. Y donde se habla poco, se ve sequía espiritual, decadencia y muerte espiritual. Nos ocupamos de tantas otras cosas, menos de lo más importante. Puesto que este es el medio por el cual hemos de recibir poder, ¿por qué no tener más hambre y sed del don del Espíritu Santo? ¿Por qué no hablamos de Él, oramos por Él y predicamos más con respecto al Espíritu Santo? Oh, yo me acuerdo cuando en la iglesia adventista se tenían vigilias que duraban toda la noche pidiendo el Espíritu Santo. Se ha perdido eso. Nosotros, en nuestras iglesias del Evangelio Eterno, usamos la excusa, es que no son propias. Nuestras iglesias no son propias, son alquiladas. Y no nos podemos quedar toda una noche aquí, si quisiéramos, pudiéramos. Por cierto, el próximo viernes, no mañana, sino de mañana en ocho, vamos a tener una vigilia, solo que no va a ser aquí. Aquí ha habido vigilias, y no me debo olvidar de eso. El Ministerio de Oración, el Ministerio de Damas y otros ministerios han organizado vigilias que han sido de grande bendición. Me acuerdo cuando quemamos las peticiones allá afuera en el patio, ¿se acuerdan qué bonito? Vigilias preciosas. Pero el próximo viernes vamos a tener una vigilia debajo de la carpa, en Perris. Va a comenzar a las seis de la tarde, y ahí vamos a seguir hasta el tiempo que la gente se quede. Yo voy a estar dirigiendo esa vigilia allá en Perris. Yo sé que quedó un poquito lejos, pero, ¿por qué no? Lo estoy anunciando para que aquellos que nos están escuchando a través del canal de televisión, hagan planes con tiempo, y no digan, ah, es que no me avisaron a tiempo. Escuchen, hermanos, que viven en el condado de Riverside, que viven en Moreno Valley, en Riverside, en Perris, y toda esa zona de San Bernardino. Vamos a tener una vigilia. Y déjenme decirles algo. ¿Por qué creen ustedes que vamos a tenerla el próximo viernes? ¿Saben por qué? Porque se necesita mucha oración. Mucha oración. ¿Saben por qué? Halloween. El próximo viernes, 31 de octubre, va a ser nuestra vigilia, y es la noche de los demonios, es la noche del espiritismo, es la noche del diablo, de los gatos negros y de las brujas. Y el pueblo de Dios debiera estar orando. Yo les sugiero a ustedes que en lugar de estar pendientes, a ver si van a dar unos caramelos para picarle los dientes a los niños que vienen pidiendo. En lugar de estar pendientes de una fiesta pagana, les sugiero que el próximo viernes vengan a la iglesia. Si no pueden ir a Perris, aquí también va a haber culto. Y yo les sugiero a los encargados aquí, ¿dónde está el pastor Obando? A que programen una vigilia para el 31. ¿Por qué no? Una vigilia para hacer frente a las fuerzas del enemigo. Se necesita mucha oración porque el diablo anda suelto. Yo vi a una persona aquí, está presente, que el año pasado, la noche de Halloween, le mataron a su sobrino. Sí, hermanita, ¿no es cierto? Ahí está ella. Y ¿saben dónde? En un party de Halloween de disfraces. Un muchachito joven y había venido aquí a la iglesia con nosotros. Y esa noche se fue a una fiesta de Halloween. y nunca regresó. Lo apuñalearon. Y su papá me dio la autorización de poder contar esta historia para que ustedes vean lo terrible que es esa noche donde el diablo anda suelto. ¿Y saben lo más triste del caso? La mamá del muchacho había ido a otra fiesta de Halloween. ¿Y saben cómo iba disfrazada? No. Iba con un vestido todo chorreado de sangre y con un cuchillo claro, era de plástico aquí pegado como que le estaba chorreando la sangre. Y esa misma noche el diablo hizo exactamente lo mismo y le clavaron el puñal a su propio hijo en el corazón. Eso sucedió hace un año atrás en la noche de Halloween. Por eso yo les invito a que hagan planes desde ya a no quedarse en su casa esa noche. Vayan a la casa del Señor a orar por sus hijos por sus seres queridos y para que Dios detenga las fuerzas del enemigo todos los años mueren miles de personas la noche de Halloween. Sacrificio a Satanás. Lo que estoy diciendo es que qué bueno fuera que dedicáramos una vigilia a estudiar sobre el Espíritu Santo y a pedir el Espíritu Santo. Qué bueno fuera. Nosotros lo vamos a hacer allá en Perris y si tú me estás escuchando te invito desde ya tenemos una carpa grande y debajo de esa carpa tenemos nuestras reuniones allá en Perris no tenemos templo como aquí ¿verdad? Pero está bien bonito debajo de la carpa bien lindo. Próxima condición la primera es sentir la necesidad del Espíritu Santo anhelarlo de todo corazón y orar por él pedirlo pedirlo de todo corazón la segunda condición experimentar primero la lluvia temprana ¿saben por qué? porque si no hay lluvia temprana de nada sirve la lluvia tardía la lluvia temprana es la que hace germinar la semilla y la lluvia tardía prepara madura la cosecha que significa experimentar la obra de la lluvia temprana esto se refiere a la confesión completa y el perdón del pecado a la limpieza de toda contaminación esa es la obra del Espíritu Santo traer arrepentimiento traer convicción de pecado llevarnos a reconocer nuestra necesidad de él esa es la obra del Espíritu Santo en la lluvia temprana dice así la mensajera del Señor testimonios para los ministros página 515 muchos han dejado en gran medida de recibir la lluvia temprana la primera lluvia no han obtenido todos los beneficios que Dios ha provisto así para ellos esperan que la falta sea suplida cuando venga la lluvia tardía cuando sea otorgada la abundancia más rica de la gracia se proponen entonces abrir sus corazones para recibirla están cometiendo un terrible error la obra que Dios ha comenzado en el corazón humano al darle su luz y conocimiento debe progresar continuamente todo individuo debe comprender su propia necesidad el corazón debe ser vaciado de toda contaminación limpiado como morada del Espíritu Santo fue por medio de la confesión y el perdón del pecado por la oración ferviente y la consagración de sí mismos a Dios como los primeros discípulos se prepararon para el derramamiento del Espíritu Santo en el día de Pentecostés esa misma obra solo que de mayor grado debe realizarse ahora entonces el agente humano tenía solamente que pedir la bendición y esperar que el Señor perfeccionara la obra concerniente a Él es Dios quien empezó la buena obra y Él la terminará haciendo al hombre completo en Cristo Jesús pero no debe haber descuido de la gracia representada por la lluvia temprana solo aquellos que estén viviendo a la altura de la luz recibirán mayor luz ¿para qué quiero más luz? si la luz que tengo no la estoy viviendo si quiero recibir más luz necesito poner en práctica lo que ya tengo y cuanto más yo esté viviendo a la altura del conocimiento y la luz que Dios me da más luz y mayor conocimiento el Señor nos dará hasta que finalmente derramará todo su Espíritu Santo porque estamos preparados tercera condición tercera condición estar estar dispuestos a ser usados y guiados por el Espíritu Santo estar dispuestos a ser usados solo aquellos que esperan humildemente en Dios que velan para tener su dirección y su gracia solo aquellos que están empeñados en la obra de salvar las almas recibirán el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es dado como poder para la salvación de las almas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos si no estamos dispuestos o no estamos trabajando en favor de las almas para qué queremos el Espíritu Santo algunos dicen es que yo quiero el poder del Espíritu Santo el Espíritu Santo tiene que usarte a ti y no tú usar al Espíritu Santo algunos quieren usar el poder del Espíritu Santo pero es al revés el Espíritu Santo debe usarnos a nosotros cuarta condición eliminar toda contienda toda disensión toda diferencia entre nosotros esta es una que cuesta mucho dice la escritura en Hechos 2 1 cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes eran de un mismo sentir deseado de toda la gente página 767 antes del día de Pentecostés los discípulos se reunieron y apartaron todas sus divergencias estaban unánimes pongan a un lado los cristianos su disensione y entréguense a Dios para salvar a los perdidos pidan con fe la bendición y la recibirán así que hay que dejar de lado las peleas las luchas las disensiones las diferencias entre nosotros quinta condición despojarse del yo ser humildes tú crees que Dios te va a confiar el Espíritu Santo que es un tremendo poder mediante el cual vas a hacer obras tremendas y déjenme decirles que ya voy a voy a ir al final a explicarles que va a suceder cuando venga el derramamiento del Espíritu Santo pero sabes que va a haber una manifestación tremenda del poder de Dios igual que en la época de los apóstoles los enfermos van a ser sanados se van a abrir los ojos de los ciegos los cojos van a levantarse el Espíritu Santo va a llevar a las personas de un lugar a otro como hacía con Felipe o como hacía con los apóstoles que estaban en un lugar y de pronto lo arrebataba el Espíritu Santo y lo ponía en otro lugar vamos a ver cosas tremendas un poder grande dice que le van a decir a los montes pásate de aquí para allá y se van a pasar tú crees que Dios va a confiar ese poder a personas que no sean humildes tú crees que Dios se va a atrever a darle ese tremendo poder a personas que se van a adjudicar a sí mismos la gloria Dios no se va a arriesgar a dar su Espíritu Santo a personas que no sean humildes dice la mensajera del Señor Dios anhela derramar sobre nosotros Espíritu Santo en abundante medida y nos ordena que limpiemos el camino mediante el renunciamiento cuando entreguemos el yo a Dios nuestros ojos serán abiertos para ver las piedras de tropiezo que nuestra falta de cristianismo ha colocado en el camino ajeno cuánto servimos de piedra de tropiezo para otros pero decimos no yo no él es el problemático yo no pero cuando el Espíritu Santo abre nuestros ojos nos da el colirio para discernir decimos no yo soy el que tengo que cambiar la actitud Dios nos ordena que eliminemos todas las diferencias y para eso hay que ser humildes cuando uno ha quedado completamente despojado del yo cuando todo falso Dios es excluido del alma entonces el alma está vacía y preparada para ser llena por el Espíritu Santo mientras esté ocupada el alma con toda esa basura como el Espíritu Santo nos va a llenar primero hay que vaciar el yo para que Dios lo pueda llenar por su Espíritu Santo y ahora si vamos al final cuáles serán los resultados de la lluvia tardía déjenme leerles en el libro primeros escritos en la página 271 se acuerdan que anoche hablamos acerca del zarandeo y como una compañía estaba siendo fuertemente zarandeada como sus rostros estaban angustiosos estaban siendo golpeados por todos los lados pero dice aquí vi a los que antes gemían y oraban con aflicción de espíritu doble número de ángeles custodios los rodeaban y una armadura los cubría ahora de los pies a la cabeza marchaban en perfecto orden como una compañía de soldados perfectamente en línea en su semblante expresaban el tremendo conflicto que habían sobrellevado y la congojosa batalla que acababan de reñir pero los rostros antes arrugados por la angustia resplandecían ahora iluminados por la gloriosa luz del cielo habían logrado la victoria y eso despertaba en ellos profunda gratitud y un gozo santo y sagrado y luego dice oí que los revestidos de la armadura los que ya vio todos con la armadura proclamaban poderosamente la verdad con tremendos resultados muchas personas que habían estado ligadas algunas esposas a sus esposos incrédulos algunos hijos limitados por sus padres las personas sinceras que hasta entonces habían sido impedidas de oír la verdad ahora la escucharon y se adhirieron ardientemente a ella se desvaneció todo temor a los parientes solo la verdad les parecía sublime habían tenido hambre y sed de la verdad y esta les era más preciosa que la vida misma pregunté por la causa de tan profundo cambio y un ángel me respondió es la lluvia tardía es el refrigerio de la presencia del señor es el potente pregón del tercer ángel y ese justamente va a ser el tema de mañana la terminación de la obra el fuerte el potente pregón del mensaje del tercer ángel una cita más la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que la que señaló el principio de ella las profecías que se cumplieron en tiempo del derramamiento de la lluvia temprana al principio del ministerio evangélico deben volverse a cumplir en el tiempo de la lluvia tardía a fin de dicho ministerio estos son los tiempos de refrigerio que pensaba el apóstol Pedro cuando dijo en Hechos capítulo 3 versículo 19 y 20 leamoslo Hechos capítulo 3 versículo 19 y 20 así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio y el envía a Jesucristo que os fue antes anunciado necesitamos los tiempos de refrigerio miren esta descripción hermanos esta es preciosa está en el conflicto de los siglos en la página 669 dice así bueno justamente lo que estábamos leyendo era eso la gran obra de evangelización no terminará con menor manifestación del poder divino que el día de Pentecostés va a ser más grande pero luego dice vi que venían siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración y que se apresuraban de un lugar a otro para proclamar el mensaje celestial miles de voces predicaban el mensaje por toda la tierra vi que se realizaban milagros los enfermos sanaban y señales y prodigios se guían a los creyentes satanás también efectuará sus falsos milagros al punto de hacer caer fuego del cielo a la vista de los hombres es así como los habitantes de la tierra tendrán que decidirse en pro o en contra de la verdad mañana vamos a ver cómo va a ser la terminación de la obra cuando se dé el fuerte pregón viene viene el esposo salida a recibirle el clamor de medianoche y vamos a ver cuáles van a ser los resultados de esto yo quiero ser parte de esa proclamación final yo quiero ser lleno del Espíritu Santo yo quiero recibir el Espíritu Santo no solamente como un poder pero como una persona divina en mi vida quiero comulgar con el Espíritu Santo quiero recibirlo permitirle que entre en mi vida y tome control de mis pensamientos de mis palabras de lo que ve en mis ojos de lo que oye en mis oídos de lo que mueve mi lengua quiero que el Señor me purifique por completo para así poder ser un canal limpio mediante el cual fluya el poder del Espíritu Santo y yo te pregunto a ti ¿quieres algo así? ¿lo quieres de todo corazón? ¿lo anhelas? ¿lo deseas? pues entonces vamos a pedírselo vimos que Dios quiere darlo hemos reunido las condiciones ¿se acuerdan cuáles eran las condiciones? una de ellas es la confesión el arrepentimiento otra es el dejar de lado toda diferencia toda disensión otra es despojarnos del yo pedirle al Señor que nos haga humildes y otra condición es desearlo de todo corazón y pedirlo yo te invito que en estos días que quedan todavía de este mes hagas la preparación necesaria